El Señor me libertó ¡Aleluya! Gracias a los reyes de señores, ¡Aleluya! ¡Wow! ¡Ay, tanta gente! ¡Wow, mi hermano! Bueno, mi hermano, queridos, vamos a esta clase que es importantísima Palabras Palabras, palabras de maldición, mi hermano Palabras de maldiciones Tremenda, pala, tremenda esta clase aquí ¡Wow! Hermanos, la ignorancia a veces de uno, la ignorancia de nosotros, de usted y yo Cometemos, hemos cometido, cometemos ¡Madre mía! Si sabré que en la palabra, en la boca está la vida o la muerte La bendición o la bendición Por eso el Señor dice su palabra, el Señor siempre dice su palabra Bendigan, bendigan, bendigan Porque es que lo que nosotros sembremos es amor, vamos a recoger Si sembramos amor, vamos a recibir amor Si sembramos bendición, vamos a recibir bendición ¿Ok? Lo contrario, si sembramos odio, rencor Para todo eso, vamos también los que nos van a recoger Es un principio Un principio, hay que cuidarse Cuidarse Bien, mi hermano Vamos a empezar a pedir una pequeña oración aquí Jesús Nazaret, mi Rey Recibe la honra, gloria, mi Rey Dios mío, Señor, dame fuerzas O danos fuerzas, Señor, para continuar, Rey Esto es tan importante Tú, tu pueblo, lo quieres santificar, Señor Porque tú eres santo ¡Wow, Rey! ¡Wow, Rey! Y forma tan importante Tú lo has dado acá, Dios mío Espíritu Santo de Dios Tú, no te cansa Eso no te cansa Pero no te cansa Dame fuerza Y revela información acá Para la entregación a mis hermanos Me curo con tu sangre siempre Jesucristo, mi Rey Y le comando a mi Dios En tu nombre, Jesús A tu espíritu demoníaco Por acá, escondido por ahí En la mente de esta persona por ahí Te va a dar el nombre de Jesús Que suelte el entendimiento ahora Te va a dar su cabeza Suéltala Fuera del mundo de mentira De duda, incredulidad De confusión y afines Salen todo ahí En el nombre de Jesús No tiene ningún derecho legal Son los hijos de Dios No, no tiene Y menos cuento guerrero Que Dios va a usar Va a usar en liberación Así que los actos en Caínos Los envió todo para dentro del abismo En el nombre de Jesucristo Fuera ahí Estos son libres ahora Rey de Reyes Señor, tú eres santo Y tú, queridos Nosotros somos También somos santos Wow, Rey Perdóname, mi Rey Algo fallo, Señor Algo fallo, mi Rey Bien, mi hermano Vamos a comenzar con esta Con esta Esta es una conferencia Que Wow Muy importante Muy clave, mi hermano Y yo sé que va a ser De gran bendición De gran bendición Es importante Esta información Ustedes son guerreros Ustedes están en nivel avanzado Hoy en día Y gracias a Dios por eso Y de manejar Todas estas herramientas Y lo gracias a Dios Que Que ustedes Han llegado Hasta este nivel Y créanme Que eso El gran bendición Para ustedes mismos Y también para la humanidad Porque ustedes Son una nueva generación Que Dios está levantando Estoy completamente seguro Que Dios está levantando Una nueva generación En el cristianismo Una nueva generación De pastores Una nueva generación De líderes De diáconos A nueva generación Usando el poder de él Así es Así que ustedes Somos eso Ok hermano Antes de comenzar Rápido hermano Ya saben Los libros Aquí eran Este video Que tengo Esta clase Que ustedes están viendo También están Un libro Que están libros Cada clase Tiene su libro Su libro Así que más de 20 libros Acá Dispone para todos ustedes Así que adquieran Toda esa información Y también Los libros De los otros Que tengo aquí yo También que son Claves Herramientas claves Son manuales Que hay aquí Fácticamente Directo a las enfermedades El manual del libro Liberate Completo Aquí está todo Y manual del libro Liberate Así que tengan Toda esta información Recuerden Que esta información Para usted Para usarla Ok Usted va a salir Equipado aquí Con Formaciones video Con libros Y todo Para que usted Cuando te viste Estos cursos O antes que acabe Los cursos Usted vaya a ver A dar conferencias A otras partes A montar células De liberación A montar Escuela de liberación Ahí en su barrio Su ciudad En la oficina En su país A otros países O sea Esto es para grande Ustedes Para grande Ok Ese es el objetivo Ese es el objetivo Ok Bien Entonces Escuchemos esta clase Por favor Que es muy importante Muy buenos días A todos ustedes Comenzamos Hoy Hoy Una nueva etapa Un nuevo programa Como siempre Todos los sábados Estamos aquí De 8 A 9 De la mañana Como siempre Mi nombre es Muñoz Del Ministerio Cristo Libera Empezando Este programa Ahora Sobre Conferencias Conferencias Oraciones Y Conferencias De liberación Al pueblo De Dios Y el mundo entero Necesita Bastante Por eso Es uno Dice nosotros Bendigamos No bendecir No maldecir Lo que sea Y me ponen Lo que sea Y me ponen ahí Ok Bien Entonces Hay un tema Que es a las maldiciones De la Unión de las puertas Que está entre las maldiciones Pero no maldiciones Generales No maldiciones Que nosotros mismos Hacemos Es la palabra Los presentes Hablamos Decimos O nos dicen Tiene poder La palabra Tiene un poder tremendo Ustedes saben La palabra Tiene un poder tremendo Por eso Es uno Dice nosotros Bendigamos No maldecir No maldecir Siempre hay que Bendecir Bendecir Ahora bien Hay gente que dice O uno cree Que maldecir Es Escuchar la palabra Te maldigo No Si Lógicamente Te maldigo Y tal Ahí está la palabra Pero Lo que Uno no necesita Le decir La palabra Maldiciones Sino que va Implícita Si usted le dice Algo negativo A alguien Por ejemplo Eres un burro Nunca 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 Serás Prosperado Nunca Te casarás No tendrás Nunca Hijo Le dicen A usted Usted lo dice Esa palabra Esas maldiciones Maldiciones Que hay Que entran Enseguida Que entran Enseguida Ahí Ya Entonces Es que Tienen mucho cuidado Lo que Hablemos Nosotros Es importante Saber lo que Hablemos Ante a la vez Que sabe lo que Hablemos No hermano Lo digo Usted con cariño Pero son palabras De hecho La persona aquella No se va a sentir bien No se siente bien Aunque exprese bien No se siente bien Dígale por palabras Mi tesoro Mi amor Mi reina Incluso Yo a mi esposa Le digo Mi reina Siempre Hay que hacer cosas Que la otra persona Se sienta bien Así es Entonces Mucho cuidado Con las palabras Este tema Es importante Pero eso Parece sencillo Parece algo que Lo pasa a uno Por Sí No tiene mucha significación Bastante significación Tiene hermano Yo sé que muchos de ustedes Están Han sido marcados Están marcados Por las palabras Que están recibiendo En este momento O recibieron en el pasado O en su niñez Están siendo marcados Que le afectan a usted Su vida Pero es importante Conocer esto Por eso Conocer la verdad Cuando conocemos la verdad Esa verdad Nos va a hacer libre A todos nosotros La verdad Nos va a hacer libre En la misma Hay muchos casos Digo en Jesucristo Incluso Jesús le dijo A la higuera Que nunca más Tendrá fruto Y la higuera Se secó Esa higuera Se secó Ese que era Un fruto Se murió La higuera Y hay muchos Dicen Hay que bendecir No maldigáis Porque tiene su efecto Si usted dice Palabra de bendición Los ángeles van Y hacen Hacen el trabajo De bendiciones Si usted dice Maldiciones Lo que sale de palabra Salen los demonios Y entran enseguida A ejecutar Eso Lo que usted Digo O le dijeron A usted Es muy común En las escuelas En las escuelas Cuando el profesor La persona De hecho Y con razón No trae la tarea O algo O sea O se equivocó Hay muchos profesores Que le dicen A la persona Palabras de denigrantes Y eso afecta Lo afectó Lo afectó Contra esposos Esposas Palabras de denigrantes En el momento De ira De rabia Le dice Palabras denigrantes De pronto Usted ahora Está ahora En cristiano No lo dice Pero ya a usted Le dijeron eso antes Problema De pronto Usted le va a hacer Infacidad en esto De pronto Usted ahora No está diciéndola Y si la dice Por favor No Pide el perdón a Dios Renunce a eso Y eche el demonio Que usted le entró ahí Entonces Pero usted Ante O se le quita Ante A ese cristiano La dijo O se la dijeron Ojo con eso Hermanos Si usted Está en tu mente En un ambiente En su hogar O en su hogar Trabajo En donde hay Ese ambiente Hermano Ese ambiente De que siempre Le dicen palabras Así Hermano Luche por eso Luche por eso Y aleje de eso Haga usted Puerta Haga usted Póngase lugar Usted Hija de Dios Hijo de Dios Y arregle eso Porque le afecta A usted Hermano Le afecta A usted Los demonios Están dando vueltas Ahí Le afecta a usted Te puede obrar Lo que sea Pero los demonios Están ahí Porque usted Está en un ambiente Yo soy leído Ambientes tóxicos Ambientes Muchos hogares Hoy en día Hermana En donde Lo que saben Pura palabras De maldiciones Hay esposa Esposa Hijos Hijas Y eso Está atando Déjeme usted Decirle algo Importante Donde se ven Muchas palabras Así De maldición Son en las escuelas Sobre todo En las escuelas En En las de Jóvenes Niños O sea Primaria Secundaria Porque Ustedes saben Que es el bullying Y se ve mucho Los apodos Los apodos Que le colocan Que incluso En otros países En otros países Pan Latinos Se manejan mucho Los apodos La gente Casi no conoce A la gente Con nombre El nombre Original Sino con apodos Y hay que ver En esos apodos Hay apodos Que son tremendos Ok Y eso Wow Así que Hay que tener mucho ojo Con lo que Con lo que Nos han dicho En el pasado Para buscar Buscar Y renunciar A eso Y ya los demonios Que posiblemente Ya están en nosotros O si nosotros Ya le hemos dicho A alguien Palabras así Entonces Hay que tener mucho cuidado Eso Tremendo hermano Tremendo Tremendo Esto Esta clase Es muy importante Ese video Ese video Es de Un pastor Que Me contactó Y le hice liberación Tremendo Había cantidad De reinos Diferentes Ahí Wow Ese Pero hermano Esta importante Este curso Esta importante Que usted Usted guerrero Usted que está A nivel avanzado Aprenda todo esto Y vaya Por favor Yo le ruego Le ruego Por favor Tome estas clases En serio Mi hermano Eh Y Aprenda Y Ya Ubíquese De que usted Va a trabajar En liberación Que usted Va a montar Conferencias Que usted Va a montar Seminario De liberación Que usted Va a montar Escuela Que usted Va Con uno Dos Tres Cuatro Personas Juntas Van a montar Todo eso Mi hermano Tiene Porque Hace falta Hace falta Hace falta Hace falta Que todo Aprende esto Y Ayuda a gente La gente no sabe Esta cosa No sabe No sabe Cuánto Funciona Este hombre En vida Desde que Tiene la vida Si Y como Y como 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 Está Haciendo Algo Que se Saca No Es No Es No 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 Y A Lo Empiezo A Tener Ideas Me Salían Tros Pero No A No Rechaza No Estaba Un 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 Composito Pero No 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 Ya No 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 se va a traer porque estoy en su mente la ayuda yo no puedo determinar su ayuda porque estoy en su mente cuando los comenten los comento todos los días todos los días los comento él no sabe si va a llegar el día sábado o el día de mañana él no sabe él no se fortalece cuando está en la iglesia sabe con él no sabe diferente pero bueno que salen a la congregación por favor de la su mente porque cuando ha hablado ahí mi abuelo tiene un derecho legal y ahora no pero su oficina conseguó porque porque toda mujer pensaba lo descubrió y el que vivía el que vivía quedaría con ella y pensó que ellos estaban con él pero ya no entonces entonces estoy ahí y el que vivía es un máximo de generación que estaba ahí en esta familia por eso estoy ahí para que sepan ustedes ustedes saben ya pero déjenme recordarles lo que dice el demonio que está en de generación en la familia casi siempre los demonios se hacen casi como miembros de la familia sí miembros de la familia pero desde muchos años atrás antes de nacer están su familia por eso van a no que yo sé la persona se murió y ya el demonio se va se va y ya no no ellos se quedan ahí se quedan con los hijos con los nietos y ahí va y ahí va y ahí va y se quedan varios todo todo saca es un tremendo desorden que hay ahí de demonios ahí que que están con nosotros antes de nacer uno ya están preparando que uno nazca para que siguen estén ahí tremendo por eso entonces demonios antes más sabes que chalo fuera todo en el nombre de jesucristo que no ha visto ningún demonio aquí mamá y papá ni ni abuelo ni abuelo nadie por allá salen todos familiares en el nombre de jesús hermano yo lo hice hace rato y si hermano también usted hágalo siéntese ¿te acuerdas? la clase que tenemos nosotros la clase de del formulario el del formulario que ahí está ahí explique yo la clase esa como bueno esa clase está ahí de la o si no lo ha visto ahora más adelante en el nivel avanzado de la explicándole el formulario hermosa todo eso hermano lo que está ahí interesante interesante sigamos aquí hermano es que ustedes están recibiendo información información recopilada durante el tiempo muchos años muchos errores que yo cometí yo le digo que ustedes no lo hagan o sea para que ustedes no lo cometan mucha información que yo antes hacía casi ya no lo hago ahora ahora esta forma entonces ustedes para ustedes es una bendición toda esta información que estamos hablando de ustedes es una información que es fresca mi hermano y úsela úsela pues la bendición 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 y la de la generación también porque toda su familia siempre ha habido ahorita escasez no va a bajar y no va pero yo me encargo de cárcelos entonces conclusión es que va a estar deudado está deuda y tú eres tú eres para eso que este hombre de la generación de los negocios no se ojo o se venga a tu mente y lo vas a caer a la que le pague tú todo lo manejas así es así es su madre antes de ser cristiana les llamaba palabras mágicas escúchela les decía a sus hijos los que tienen para hacerse un hombre lo que toca destruir y todo eso estoy ahí cualquier cosa que quieren hacer lo destruyó mi parámetro del ministerio no puede prosperar porque está ahí esa pared sino los hombres los hombres los hombres que los hombres tienen poder y los hombres que tienen autoridad y sus hombres tienen autoridad porque tienen los que ayudar ahí está el demonio hablando de ellos conocen la palabra de Dios ya ellos saben saben incluso ahí les explico a ustedes que la palabra tiene poder no claro no que los demonios a nosotros nos enseñen pero ellos saben ellos saben eso está en la palabra de Dios saben tienen poder tremendo por el dicho que le hizo la la dama le dejó marcó pobre hombre ese niño en ese entonces le marcó le marcó su vida y por eso creo que este hombre empezaba lo destruía porque fue el demonio enviado por la dama en una forma inconsciente ya porque ese hombre ya no tiene marido pues tú sabes que ella va a ser la autoridad la ansiedad la gente ponemos la palabra de Dios ustedes saben lo que es lo que es eso la gente la gente ponemos la palabra de Dios con la voz de Cristo hace martes a la familia ok entonces si no se no lo sabes que las panadas tienen poder así es así es tienen poder tienen poder mucho poder mucho poder y ya la ley ¿sabes? y ya la ley me tengo que ganar de todo lo que pueda así es así es ok voy a ver con vuestro hombre ya pasa el número de Jesucristo yo yo admiro mucho a este pastor que fue eso hace años creo por la liberación ni más sabio de él que el hombre eh tuvo la valentía y la humildad de decir pongan todos estos videos roger necesitamos que el mundo conozca esto me importa lo que pase a mí lo que sea pero yo quiero que pongan todo esto yo soy factor pero yo quiero que todo el mundo conozca esto porque hay mucha gente atada mi hermano y es cierto es cierto es cierto este hombre invirtió el hombre al permitir que esto grabar esto esto acá y mostrarlo al público este hombre invirtió en el rey en los cielos pero grandemente mi hermano grandemente grandemente yo cuanto quisiera que todos los pastores que han sido liberados por este ministerio eh tenga suficiente eh bueno hay unos que no porque toman ciertas cosas pero pero hermano porque el mundo debe saber estas cosas el mundo debe saber estas cosas porque hay muchos pastores mucha gente atada a los pastores son los que a los pastores son los que más atacan los que más atados están los pastores los líderes los más cercanos al pastor son los que más atacan y están liberación real 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 lo que pasa ahora vean no creen que esa persona que estaba conectada ahí esa persona que estaba conectada ahí eh eh estaba eh en en pecado no no esa persona estaba en pecado esa persona estaba en pecado esa persona esa persona incluso él es un pastor bueno escucha es un pastor un pastor de dios que eh eh estaba atribulado estaba atribulado estaba atribulado él me cuenta incluso después de la liberación porque él le hice liberación le hice liberación le hice varias secciones a él y él fue libro de muchos demonios muchos demonios diferentes tipos de rangos demonios que estaban ahí él cuenta después como a los ocho quince años me llamó ese hombre diferente diferente ese hombre con pensamientos o sea de crear la iglesia diferente 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 contentísimo por eso dijo entreguen esos videos entreguen esos videos muestren esos videos muestrenlos muestrenlos incluso ahí se ve la humildad porque el pastor es que lo que es esconde la cosa y por eso es que no se entonces no se puede difundir pero eso es importante que las personas eh eh sean humildes la humildad para poder encontrar todo el mundo entero para que el mundo entero sea libre para la gloria de Jesucristo amén amén eh por favor eh recuerden eh yo le hago mucho enfance en conseguir un libro por favor conseguir los libros recuerden que tenemos tenemos tres libros tenemos tres libros libros claves eh son como una serie en donde el primero es bueno por razón a los libros ¿sabes que tenemos ahora? tenemos gracias a Dios ya no tenemos tres libros tenemos más de veinte libros más de veinte libros de liberación para usted para usted incluso esta clase esta clase es un libro ok es un libro ese es el objetivo hermano con todo aquí con todo sigamos que hermano aquí voy a quedar un poquito aquí más de esta clase importante amén eh practique liberación autoliberación forme equipos de liberación limpie su casa de demonios limpie sus vidas de demonios mantenga la liberación ahí le explico todas las cosas ahí todo está puesto hermano eh como empezamos incluso este ministerio ahí está todo eh ahí no se esconde nada todo lo que practicamos acá eh lo que Dios nos revela lo lo colocamos ahí para el bien para el cuerpo de Cristo para todos ustedes mhm para todos ustedes así que o sea que miren lo que estoy lo que estoy diciendo yo ahí lo dije yo hace años y siempre lo sigo repitiendo lo mismo eh esto eh para todos ustedes para el cuerpo de Cristo tengan todo esto porque Cristo está levantando una nueva generación de cristianos y ustedes hacen parte de esa nueva generación ven sigamos aquí un poco más le hago muchas gracias con la la información la información como conseguirlos es necesario hermano yo no sé yo quisiera sinceramente sinceramente no es nada pero sinceramente eh que la gente sea libre que la gente sea libre Dios mío que la gente sea libre por eso estamos hablando todos los días hacemos mi conferencia todos los días hacemos perdón todos los días hacemos calibraciones e incluso asesorías y empezamos este programa ahora los sábados todos los sábados de 8 a 9 de la mañana eh lo hacemos por amor a todos ustedes y yo sé que el amor puso Jesucristo para hacer a todos ustedes llegó el momento de terminar esta clase nos vemos en la próxima clase y recuerden cuide lo que hable y cuide también las personas cuídese de las personas con que usted está hablando o andando ok si esa persona tiene un lenguaje todo ahí aléjese aléjese cuida la libertad ok bueno Dios lo bendiga nos vemos en la próxima clase y Cristo libera amén vamos todos hermanos guerreros que Cristo libera solo libera que Cristo libera Jesús paró el Señor nos libertó no 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 no